Y mucho que su merced diga algo así. Su merced me está ofendiendo, señorito Javier. Yo lo digo porque si su merced es una santa, como dice, no debería saber que existen esas cosas. Para evitar el pecado, es preciso saber cómo es. Muy bien, señorita Úrsula, respondió a la provocación a la altura. Su merced, hermano, ya dijo todo lo que tenía que decir. ¿Y ahora qué quiere hacer? ¿Llevarme a la fuerza? Pues inténtelo. Yo no creo en la violencia. ¿Y su merced, Santiago? ¿Qué vino a hacer aquí? ¿Pretende entrar en la taberna como todos? Sí. ¡Qué horror! Atrévase. Soy hombre, tengo ese derecho. ¡Tenemos el derecho de entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Chica! Sí, yo misma. Tardaba. Sabía que vendría a defender a su amiga Elvira. Yo no vine aquí a defender a Elvira. ¿Ah, no? ¿Y qué vino a hacer? Yo vine a decir que por mí, cada mujer puede hacer lo que quiera con su vida. Si Elvira quiere seguir ese camino, déjenla vivir. Para que nos robe a nuestros esposos. Ese sorteo es un pecado. Su merced lo sabe. Lo que sé es que su merced son uno falso. Vive en la hipocresía. Esta taberna siempre existió. Pero cuando solo tenía una esclava para atender a los hombres, María Morena, a nadie le importó. Es verdad. Sí, pero ahora Elvira, que es blanca, bonita, quiere bendese. Todas las mujeres están preocupadas. Chica, mire alrededor. Todos los hombres del pueblo vinieron a ese sorteo. Dígame, señora. Señora cielo. Voy a decir todo lo que pienso. Vuestra merced vino aquí violante. Porque nunca conoció el amor y eso le molesta. Vuestra merced odia a los que aman. Por eso está seca. Y ni siquiera sabe el sabor de la boca de un hombre. Mona. Su merced debe saber de muchos. No me avergüenzo de haber sido eclava, no. De haber sido lo que fui. Su merced, señora cielo. Tiene el corazón tan seco que dejó que su hija fuera presa y no la defendió. Yo ya no tengo hija. Y la señora portuguesa, que cambió a una hija por otra. Solo porque la primera tuvo un compromiso que no resultó. No os entrometáis en los asuntos de mi familia. Y yo preferí al esposo que recibí, no a ese señor José María. Y la marquesa, que vive como huésped en mi casa. Pero insiste en atacarme siempre que puede. Solo pensaba en el esclavo Malé. Madre un suelo. Hasta me sentí feliz cuando le cortaron las manos. Yo podría hablar de todas las que están aquí. Pero no voy a hacerlo. ¿Y qué piensas hacer para impedirlo? Nosotras vamos a quedarnos aquí toda la noche si es necesario. Váyase de aquí. Es mejor que toquen bastante olla. Así ellos vendrán más deprisa. Arras, 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 arras. ¿Cree que nadie notará la presencia de las armas, señor? Puedo asegurarle que no. Las colocarán en uno de los cuartos que usamos para guardar alimentos. Tiene una puerta muy segura. Tan solo yo tendré la llave. Pero como ya le dije, el secreto es la mejor forma de guardarlas. Nadie podrá suponer que están aquí y no en la intendencia. ¿Nadie más sabe de las armas? Solo Shika. Mi Shika. Lo importante es que las armas ya llegaron. ¡Suscríbete al canal! De ahora en adelante dejaré a cuatro soldados en la casa con el pretexto de cuidar a Shika. Si sucede algo, basta con que cierren las puertas y disparen por las ventanas. Sabremos que hay problemas. Su merced tiene razón. En estos lados se escucha el estampito de un arma a muchas leguas de distancia. Ahora sus mercedes tienen que irse para que nadie desconfíe. También estoy muy apurado, señor comendador. Estoy preocupado por lo que pudo haberle ocurrido a las mujeres del pueblo. Fue una mala noche para que llegaran las armas. Envíe a Luis Felipe para que cuidara a su hermana. Su merced le da mucha importancia a las mujeres, señor sargento mayor. No debe haber ocurrido nada a no ser de algunos desmayos y gritos. Su merced sabe muy bien que el cazador de esclavos Jacobino jamás aprontaría a nuestras mujeres ni tampoco a los soldados. Es lo que pienso. Muy buenas noches, señores. Hasta luego, señor comendador. Hasta luego, señor. Vuestra merced. Pensé que había salido con Shika. Yo no sé a dónde fueron. Dormí hasta ahora. ¿Le han dicho que es muy bonita? La piel de vuestra merced parece hecha por la luz de la luna. ¿Y su merced? ¿Es el sol para mí? ¿Yo? Mi comendador. Clara. Pensé que no había nadie en casa, Shika. Santo Dios. Se me había olvidado que estaba la preciosa Clara. Yo no quise despertarla. Estaba durmiendo tan profundamente. La presencia de Clara fue mala para su merced. ¿Yo? ¿Mala? No, no te preocupes. Tan solo me asusté. ¿Y su merced tuvo un buen paseo? Fue una porquería, mi comendador. Una porquería. Estoy sucia de la cabeza a los pies. ¡Ay! Sí, yo. Ni siquiera pude regresar a casa. Además, no sé lo que mi ahijado va a pensar de todo esto. Déjame. ¿Por qué tenía chica que meterse en mis cosas? Chica es concubina. No tiene por qué entrometerse en las cosas de las mujeres de bien. Ni que lo diga. Y las terribles acusaciones que nos hizo. La pierna, la pierna. Insinuar, atreverse a insinuar que yo me interesaba por un esclavo. Yo, una mujer en mi posesión, ¿me estás lastimando? Decir que soy amargada por no tener esposo. Como si una mujer de bien necesitase de esas cosas.